Bueno, muy bien, cuarto bienvenidos a nuestra clase de ciencias sociales del día de hoy. Se recuerdan que ya hablamos de Centroamérica, ¿verdad? Ya señalamos el mapa y todo. Les cuento que el día de hoy vamos a comenzar a ver o a hablar sobre los países que van a conformar la región de Centroamérica. Y el primer país del que vamos a hablar se llama Guatemala, ¿sí? Guatemala, bueno. Es el país natal, hospitalista, miren, miren. Bueno, pues, en Guatemala ya sabemos dónde está Guatemala, se los voy a mostrar aquí, permítanme, aquí. Este es el mapa de Centroamérica, como podemos ver, Guatemala está aquí en este lado, ¿ve? ¿Ya lo vieron? Es básicamente casi que el primero. Ajá. Bueno, es como que el primero, ¿verdad? Bueno, sabemos que en Guatemala es donde nosotros vivimos, ¿verdad? Vean, pues, les cuento. Resulta que Guatemala es un país multicultural, plurietnico y multilingüe. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas lenguas. Exacto, que en Guatemala hay muchas culturas, que en Guatemala hay varias etnias, que en Guatemala hay varias lenguas también, ¿sí? ¿Cuáles son las etnias? La maya, la garífona, la xinca, los ladinos, esas son etnias. Culturas, culturas, culturas que tenemos nosotros como guatemaltecos, ¿verdad? Lenguas, ¿cómo hablan? Les cuento. Aquí en Guatemala, los idiomas que más destacan son unos idiomas mayas. ¿Cuáles son? Cachiquel. Exacto, está el quichiquel. Cachiquel, español, quichén, abe, quichén, quichén. No, no, no. Porque había uno, pero no me acuerdo bien su nombre. No les dije idiomas mayas. ¿Por qué me dijeron español? Porque hablamos ahora español. Yo le dije cachiquel. Ah, ya vieron. Cinco. En español no, vean, aquí estoy hablando yo ahorita de unos idiomas que predominan más aquí en Guatemala, ¿verdad? Que vuelvo a repetir, que es el quichén, el cachiquel, el quichí, el pexutujil. ¿Sí? Estos son unos idiomas. Hay más idiomas, claro que sí, hay muchos más idiomas mayas, pero estos son los cuatro principales que predominan más. Bueno, Guatemala está dividido en 22 departamentos. 22 departamentos. ¿Cuáles son los departamentos? Como ustedes pueden ver aquí el mapa que yo les estoy mostrando, ¿verdad? Aquí les estoy mostrando de una vez la división política que quiere decir esto, que aquí está dividido de una vez. Tenemos Petén, Huehuetenango, Quiche, Altavera Paz, San Marcos. San Marcos, San Marcos, Recién, Jalapa, Jutiapa, Esfugla. Huehuetenango, San Marcos, Amachiculanga, Irina, Isabar, Mijajarapaz, Tacapa. Bueno, ahorita los escucho, que no los escucho a ningún tiempo a todos. por favor en sus hojas en líneas en las hojas en líneas como título me van a escribir países de Centroamérica y como subtítulo Guatemala y van a copiar lo que está en el párrafo ahí donde dice Guatemala así que vamos trabajando por favor en hojas ustedes ya saben en qué estamos trabajando, ya no tienen por qué estarme preguntando si en el cuaderno, ya saben que estamos trabajando ahorita en falde vean pues paga la atención ahorita ¿qué van a hacer? después de lo que copiamos ahora sí, tomen su mapa de Guatemala, ¿cuál es el mapa de Guatemala? el que se parezca el que tengo yo en pantalla si se parezca al que tengo yo en pantalla este es el mapa de Guatemala vean yo lo identifico exacto este es muy bien muy bien muy bien bueno vean les cuento el país se llama Guatemala ¿cómo se llama la capital de Guatemala? Guatemala es que va a llamar Guatemala o la ciudad de Guatemala o bueno también ciudad de Guatemala o Guatemala ¿cuál es la extensión territorial? ciento ocho mil ocho 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 kilómetros cuadrados exacto qué significa KM y el dos arriba kilómetros cuadrados kilómetros o kilómetros cuadrados cuántos idiomas dice que hay veintidós veintidós de español garipona y xinca ¿cuál es la última de Guatemala? es el exam ¿sí? obviamente bueno antes de comenzar con el mapa solo cópienme este cuadrito en su hoja y ya hoy sí ya iniciamos el mapa vamos a hacer lo que hicimos con el de Centroamérica y el Mujapamur no, no, no están hablando al mismo tiempo y no los escucho vuelvo a repetir cópienme este cuadrito en su hoja donde acaba de escribir abajo ¿verdad? no es necesario que haga el cuadro en sí solo copien lo que dice ahí dime Natalie no, nada a mí ya no ya no ah bueno que te terminen la copia ahí vean chicos ¿qué vamos a hacer? preparen su mapa de Guatemala que vuelvo a repetir se tiene que aparecer al que yo tengo aquí en pantalla a este que está aquí de color verde ¿verdad? la copia ahí vean ¿qué van a hacer chicos? si se dan cuenta aquí tenemos los 22 departamentos y cada departamento a la par tiene su capital ¿ya lo vieron? la cabecera pero si se dan cuenta en la tablita cada departamento tiene un número por ejemplo el número uno dice Guatemala ¿cuál es la capital? Guatemala ¿y dónde? en mi mapa ¿dónde está el número uno? ahí aquí aquí está exacto aquí está el número uno esto quiere decir pongan atención que este se llama Guatemala y su capital va a ser Guatemala el número dos ¿qué dice el número dos? Altavera Paz ¿y cuál es la capital? ¿y cuál es la capital? Obama Obama ¿y dónde es el número dos aquí en mi mapa? Miss esa Miss ahí dice cabecera aquí está exacto ¿qué van a hacer? Miss ahí dice cabecera ah su cabecera gracias exacto se me olvidó gracias gracias por corregirme esto sí es cabecera chicos es cabecera vean ¿qué van a hacer? necesito que identifique por favor el departamento con su cabecera ¿qué quiere decir esto? ¿qué de colores puede pintar usted su mapa puede pintar cada departamento e ir identificando uno se los voy a explicar en el pizarrón para que me comprendan mejor permítanme bueno en la tablita que les mostré aquí como pueden ver ¿sí? en esta tablita tienen el número a la par del número tienen el nombre del departamento con su cabecera pueden hacer lo mismo o pueden hacer lo siguiente por ejemplo este es el más fácil PT que va a ser el más grande ¿verdad? que es el 22 yo lo quiero pintar de color anaranjado 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 digamos que ya lo pinté de anaranjado puedo hacer lo siguiente ¿qué puedo hacer? ahorita les voy a mostrar el 22 bueno si yo quiero lo pinto de anaranjado luego a la par en otra hoja voy a hacer un cuadrito anaranjado lo pinto y puedo escribir aquí a la par el nombre del departamento ¿cómo se llamaría? PT PT exacto yo lo voy a pintar ¿cuál es su cabecera? flores florecal flores PT es flores flores ah yo pensé que era flores flores ¿verdad? lo puedo hacer de esta manera con colores o lo puedo hacer con números ustedes deciden también lo puedo hacer con números puedo colocar aquí el número 22 digamos aquí 22 punto PT lo mismo ustedes deciden si lo hacen con colores o lo hacen con números yo lo voy a hacer con números lo voy a pintar y en otra hoja le voy a escribir el nombre a ver ¿dónde van a dibujar la tablita de los nombres? si no les cabe en el mapa lo pueden hacer en otra hoja o lo pueden hacer en la parte de atrás de su mapa ustedes deciden cómo ¿sí? como yo tengo una extra es azul no se puede pintar la cosita porque detrás del mapa tiene información ah tiene un pequeño lago ahí ah bueno entonces si unos tienen información atrás pueden hacerla en otra hoja ¿sí? vean se dan cuenta que el mapa y esta tablita yo las saqué de libro por si quieren pintarlo mejor y colocarles el nombre y todo ¿de dónde lo pueden sacar? lo pueden sacar de su libro de la página ahorita les digo de la página 42 ahí en su libro tienen a Guatemala vean en media social perdón tiene la tablita y el mapa así que ya la y no da tiempo de que terminemos Belice con que terminemos Guatemala suficiente vamos que recuerdan de que de color azul y celeste no se puede pintar ni negro ¿sí? de ahí todos los colores que quieran menos azul celeste y negro pero el agua que está ahí en el 4 y en el 22 el agua el agua sí la pueden pintar con celeste ¿verdad? por ejemplo aquí aquí sí pueden pintar con celeste o con azul aquí exacto ahí tú ya tienes pintado bueno pero chicos terminenla por favor y me van a mostrar en clase porque no me van a mandar foto porque no me van a mandar foto hasta que terminemos de completar nuestro folder les califico todo complejo muy bien si te cae o sea Miss que lo tenemos que enseñar pero eso va a durar ahorita me van a mostrar en clase los avances que llevan bueno Miss estamos trabajando les encargo algo chicos pintados así bonitos ¿verdad? no como el que yo les hice ahorita en el pizarrón porque eso no está bien pintado eso no es pintado eso es rayado ¿sí? pintado por favor vean en el de Guatemala si necesito que escriban el departamento y su cabecera se recuerdan que la cabecera es la ciudad principal de cada departamento ¿verdad? que no se les olvide mientras lo van escribiendo vayan repasando los nombres ya veamos departamentos y cabecera no se les complique tanto bueno Miss ya entendí gracias yo ya voy a terminar la cabecita aquí está y esto y esto de aquí son un 5 Gracias.